Bueno, lo tengo a mi amigo Chipi Castillo. Viste que mis amigos son todos distintos. ¿Qué es el Chipi querido? ¿Qué tal? Dirigente de la izquierda, profesor universitario. ¿Cómo te va? Te escucho, lo que quieras. Arrancamos con lo que vos quieras. No, mirá, la cifra de la relación que hay entre indigencia, pobreza, salario mínimo, y no solo el mínimo, sino el salario promedio, son shockeantes porque, como hemos comentado en algún momento en este mismo programa, se da no en un momento que hay un desempleo del 20%, del 22%, sino un desempleo, ahora está un poquito más abajo del 7% apenas, y en ese marco los salarios son verdaderamente paupérrimos. Y si vos tomás todo el ciclo de Macri hasta acá, esa caída ha sido superior al 20%, o sea, de cada 5 pesos que un laburante tenía en el bolsillo, hoy tiene uno menos, que le sacaron y que fue a otro lado, fue a los de arriba. No es que no fue a ningún lado, no es que se evaporó, fue a los de arriba, que se enriquecieron más. Y por eso otro dato, junto con la pauperización, el empobrecimiento, de gran parte de la clase trabajadora, es el aumento de la desigualdad social. Ese es un dato de la Argentina. La Argentina hoy es la mayoría de la población más pobre, y a la vez la sociedad es crecientemente desigual. Acá me dicen que fui muy fuerte a decir a la gente que nos está mirando que es pobre. Es un dato, no se enojen conmigo. Lo dice el INDEC, que es así. Pero desde ya, probablemente la nueva medición del INDEC de una superación del 40%, nuevamente, porque desde la última medición, que fue el 37 y algo, creció la inflación y los salarios no acompañaron la inflación al mismo ritmo, así que probablemente sea más alto. Vamos a una inflación más cerca de 90 que de 80, y probablemente más cerca de 100 que de 90 también. Ojalá me equivoque. Ojalá, ¿y que hay que dolarizar chip o no? No, significaría una devaluación brutal que provocaría una nueva caída aún mayor de salarios y jubilaciones. Por lo tanto, es pegarle a los que están en el piso, ¿no? A los que ya han caído. Ese sería el impacto inmediato de una dolarización. Mirá, estuvo, mirá y cuándo estuvo, yo me pierdo. Creo que estuvo el lunes, no le pregunté. Hablamos de un montón de cosas y no le pregunté, le tenía que haber preguntado. Me olvidé, hablamos de tantas cosas, me olvidé preguntar de la dolarización. ¿Votas en contra? Desde ya, desde ya. ¿Vos creés que va a generar más pobreza? No, no es que yo lo creo, es así. ¿Sí? Es así. Significaría un salto de evaluatorio y un golpe mayor todavía a salarios y jubilaciones. Lo que tenés que hacer es aumentar salarios, jubilaciones, planes, los ingresos del pueblo trabajador y establecer que mientras dure recuperando lo que perdieron con Macri y con Alberto Fernández, e ir aumentándolos según la inflación mensualmente. Haceme de colega. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones, bueno, 2.000 millones, gracias a las líquidas. ¿Cuál fue el peor gobierno, el de Macri o este? No, el de Macri fue malísimo, el de Macri fue malísimo, para los trabajadores, ¿no? Y este también, lo que pasa es que, qué sé yo, me están midiendo entre dos que no califican, ¿no? Dos que no califican. No, ¿el salario se murió o no? Está planchadísimo el salario, está planchadísimo, está planchadísimo. Lo que decían hoy los compañeros movilizados del Frente de Organizaciones en Lucha, una organización amiga, es totalmente cierto. Y fijate que ellos tenían una de las banderas que tienen ahí, es un planteo que yo vengo sosteniendo en estos viernes que conversamos, que es la reducción de la jornada laboral a las 6 horas, sin afectar el salario, para crear nuevos puestos de trabajo, que solo en las 12.000 principales empresas del país permitiría crear arriba de un millón de nuevos puestos de trabajo. Admito que estuvieron muy ingeniosos, por eso lo usé para Editorial. ¿El Movimiento Social que hizo esto se llama? Frente de Organizaciones en Lucha. Frente de Organizaciones en Lucha, que en la solución no debo estar de acuerdo en nada, pero fueron ingeniosos. Pero, por ejemplo, ¿por qué no te parece reducir la jornada laboral? ¿Por qué no te parece que sería una salida positiva? No, no, pero nunca me diste argumentos en contra. Ah, nunca te he argumentos, porque se produce menos. ¿Por qué se produce menos? No se produce menos con la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo que no? No, la reducción de la jornada laboral es... A ver, hubo distintas veces en la historia, se redujo la jornada laboral, ¿no? Sí. Primero se establecieron las 10 horas, después las 8 horas. Un país que no produce, Chipe, o no. Pero nosotros somos un país que produce, ¿no? Es falso que no producimos nada. No, nosotros producimos. No es tan neumático de afuera. No, no, pero nosotros tenemos una capacidad productiva de una economía intermedia como es la Argentina. El problema que vos tenés es que, digo, el incremento de la productividad del trabajo que hay desde que fue establecida la jornada laboral en la Argentina, 8 horas, año 1929, ha sido enorme. Y, sin embargo, la jornada laboral no se redujo. Hoy, si vos reducís la jornada laboral a 6 horas, insisto, podés crear 1.200.000 puestos de trabajo de calidad. Si no bajás los impuestos, no, Chipe. Si no bajás los impuestos, no. No, no. ¿Cómo? Los impuestos de los grandes empresarios son en Argentina menores que en Brasil y en muchos lados. ¿Cómo estás con los grandes empresarios? Y es la verdad. ¿Eh? Es la verdad. ¿Eh? Es la verdad, pues son los que se las llevan. No, los empresarios dan laburo, Chipe. A ver. Dan laburo. No, a ver, Esteban. Dale, a ver. Lo que estamos diciendo, que perdió el salario, fue a algún lado. No es que quedó, no es que se evaporó. Fue a algún lado. Bueno, hay algunos que ganaron. Y cada vez que le querés tocar un poquito, a esos que ganaron un montón, salta. No, no, no puede tocar. ¿Sabés por qué se evaporó el salario, Chipe? No, no puede tocar. ¿Sabés por qué se evaporó? No fue a ningún lado. No, no fue. Sino porque la moneda perdió valor. Por eso se evaporó. No, pero fue, mirá, fue a algún lado. ¿El salario vale menos porque nuestra moneda vale menos, Chipe? ¿Vale menos nuestra moneda? La muestra que fue a algún lado, que cuando vos tenés cómo se reparte la torta, cayó la proporción de los salarios y creció la proporción del capital. Entonces, no es que cayó todo igual. Uno cayó y otro subió en el porcentaje. Entonces, ahí tenés dónde fue lo que se perdió de un lado. A ver, yo creo que está mal el enfoque porque... Pero sos guacho. No, pero a ver, ¿dónde va la plata de cada planta? Esos 22 mil pesos, ¿dónde van? Y el que va a cortar el pasto, bien. No, no, te digo, la persona lo cobra, ¿no? Sí, consume. Lo cobra el Estado, ¿qué hace? Consume, negocio de barrio, etcétera. Bueno, vos sacás todos los planes, ¿qué ocurre? No, pero no hay una contraproducción. No, 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 pero pará, pará. No produce, Chipe. Pará, suponete que vos esa ayuda que recibe una parte de la población que si no, no tiene... ¿Se lo sacás a la 22, Lucas? ¿Qué pasa? ¿Sabés qué hace? Va a vender café a las 2 de la mañana como hace este tipo. ¿Qué pasa? ¿Y? Eso, y va a vender café, produce café. Están jugurando precariamente en forma informal, etcétera. ¿Y qué te piensas que las 22, Lucas son formales? No, no, pero yo lo que te estoy diciendo es que todas... Vos le tenés que sacar las 22, Lucas para que el tipo se las ingenie y vaya a vender café, zapatillas, cortar el pasto. Mirá, yo lo que te digo que es distinto. El plan te pone un piso menos de esto, no te pueden pagar. El plan te achata la cabeza. No te pueden pagar. Te achata la cabeza. No es así. Si vos hablas con muchos de los compañeros que reciben el potencial trabajo, están haciendo un laburo, como decía la compañera, en el merendero, en la cooperativa, etcétera, etcétera. Te achata en el sentido que no te permite salir a hacer otras cosas. Es porque no pueden tener un trabajo genuino. Si esa persona puede tener un trabajo genuino, no recurre al potencial trabajo. Estamos de acuerdo. Si vos sacás todo el potencial trabajo, son recursos que hoy van y que se gastan en la subsistencia, o 22.000 pesos en la subsistencia, ¿qué dónde van? ¿Sabés por qué te digo hoy, Tachata? Porque no te permite agudizar el ingenio para salir a hacer otras cosas. ¿Vos te parece que el... Fíjate que el cafetero saldría a hacer otra cosa. Y está lleno de compañeros que algunos que pueden y otros que no, por lo que alguna que son ustedes que tienen hijos, etcétera. ¿Qué no contrastás los subsidios que todos damos y pagamos con los impuestos y desde ella a los ultramillonarios, a la grande empresa, en vez de discutir, che, una ayuda para alguien que no puede tener acceso al trabajo genuino? Yo estoy cuestionando el sistema, no la estoy cuestionando a ella ni a vos, si no, no lo invitaría. No, 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 no. Yo no cuestiono personas, que quede claro. No, no, yo te estoy... No cuestiono la buena fe de ella y de su trabajo. Yo te estoy planteando conceptualmente, a ver, empresas que ganan cualquier plata, pero cualquier plata, reciben subsidios estatales que son mucho mayores a lo que se gasta en todos los planes sociales, que lo recibe gente que no puede conseguir... Me gusta porque dijiste que se gastan los planes sociales, no me hablaste de inversión. Te estoy convenciendo. Se gasta, dijiste. Pero es semántico el tema. Yo te quiero decir que lo que se invierte en planes sociales para que esa persona que lo recibe no esté a merced del narco, a merced de otra cosa... Sí, pará, no puede estar cortando la calle, es un delito. Es un delito. Lo dice el Código Penal, no lo digo yo. No, pero no es delito. A ver, a ver, a ver, Chipi, te digo de espalda, Chipi, dale, a ver, dale, Chipi, te escucho, dale. No es delito. A ver, ¿por qué no es delito? Porque no es delito, porque la jurisprudencia argentina dice que no es delito. El 194 del Código Penal... Primero, ¿quién lo puso el 194 del Código Penal? ¿Y los legisladores, ustedes? No, no, no. ¿Cómo que no? Onganía. Bueno, está bien. Está desde Onganía. No, ningún legislador. La dictadura militar puso el 194 del Código Penal. Sí, sí, sí. Y está lleno... La 17711 también, en el año 68, que modificó medio Código Civil. Está lleno de fallos que consideran que el derecho a la protesta no está incluido dentro del 194 del Código Penal, punto. Eso es algo que se repite en los medios, pero no es la realidad. El juez puede tomar o no. No es la realidad. No está obligado a tomar lo que dice la jurisprudencia. En general, no, no, pero la gran mayoría de los jueces no considera que es delito ni nada, que el derecho a la protesta existe y se está cumpliendo con un derecho constitucional, punto. Lo que pasa que ellos, cuando los que protestan son los que vienen con los tractores, festejan. Cuando hacían las marchas antivacunas, festejaban. No había ningún problema. Cuando protestan los pobres o los laburantes, ahí es lo que ha hecho. Además, hay que protestar y demostrar que realmente estamos mal. No es por gusto que yo salgo a la calle a decir que 22 mil pesos no me alcanza para comer. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? Yo te pago de mi esfuerzo, le pago a tu organización, con mi esfuerzo para que gente no trabaje. Y encima te cortan la calle. Ese es el tema, Gabriela. El tema es que estamos trabajando nosotros. Estamos trabajando en lugares donde no llega el Estado. Estamos en merenderos que están abandonados. Estamos en escuelas que fueron abandonadas y que nosotros estamos yendo a ir a repararlas, a limpiarlas, a siquiera a cortarlas el pasto porque no van ni a eso. Bueno, perfecto. 10 puntos. Pero no vengan a cortar la calle a la Ciudad de Buenos Aires. Yo te aplaudo por eso. Pero yo tengo que reclamar esto. Porque a mí no me tienen herramientas para poder hacer este trabajo. No tenés que reclamar. Yo creo que la discusión es cómo se crea trabajo genuino. Y todos los compañeros que están en los... Ya dijiste, bajamos la hora a la hora. Una variante. Otra, plan de obras públicas para resolver el tema de la vivienda popular. Un tema altamente postergado. 3,8 millones de familias en situación de emergencia habitacional. Y verdaderamente, vos ves de hace años... 5.000 villas miseria de mínimo en Argentina. Barrio de emergencia, villa, por lo que quieran. Los que están dentro del registro. Sí, del RENAVAP. Sí, 4.700. Incluso creció, porque ese es el registro que se hizo bajo Macri. Tiene dos años. 2.018. Bueno, más. O sea, hay más de 5.000 seguro. Bueno, vos, ¿cuánta inversión tenés ahí? Poco y nada. Poco y nada. Bueno, entonces... Estamos discutiendo. No crearías planes de trabajo. Pero estamos discutiendo por qué cortar la calle. Yo tenés, estamos de acuerdo. Permanentemente, a ver. A ver, quién trabaja y pelea por el salario. A veces cuando te despiden. A veces cuando necesitas un plan. ¿Qué forma de acción tenés? Protestar, movilizarte, etc. Los dueños de la soja, ¿cómo hacen? A ver, con eso. No, pero pará, no me digas otra vez. ¿Cómo protestan? Otra vez la burra del trigo. No, ¿qué quieren? Yo no lo veo, pero... Pará, pará, pará. Tienen un reclamo que es que quieren imponer una devaluación. ¿Qué hacen? Se sientan arriba del silo bolsa. Esa es su forma de protesta. ¿Derecho de propiedad? ¿No es una protesta de derecho de propiedad? Sí, no, no, no. Ah, chipi, ya lo hablamos. No, no, si ellos lo imponen, y lo hablamos, pero no tenemos acuerdo. No hablamos, no, no. Lo hablamos, pero no tenemos acuerdo. Por suerte no lo tenemos acuerdo. No, porque si lo imponen, si le imponen la devaluación, se joden todo lo que están la durando. ¿Vos les querés imponer que vendan algo que no es tuyo? Pero, a ver, ¿producen un daño social su protesta? No, ya te ha explicado eso. Yo no te puedo imponer que vos me vendas algo. ¿Cómo no? ¿Cómo está explicado que no producen un daño social? No me vas a vender el auto por don Luca. ¿Cómo no producen...? Pero no es lo mismo. ¿Cómo que no? No es lo mismo, porque si yo te vendo o no te vendo el auto, eso no provoca un perjuicio sobre millones de laburantes que venden su salario. Si yo te hago algo, pará, pará, para que la medida, el efecto de eso que yo estoy haciendo sea una devaluación, eso va a perjudicar los ingresos de trabajadores. No, o sea, la culpa de la devaluación tiene un tipo que invirtió en tecnología, en semillas, dio empleo, compró camionetas, tractores. O sea, ese tipo que invirtió, que dio laburo, que produce en Argentina, lo va a hacer responsable de la devaluación y lo obliga a vender. Pará, ¿por qué está primero el interés de esos tipos, que son muy pocos, aparte en todo el país, que el interés del resto de la población? No, no es el interés, el derecho de propiedad. ¿Cada uno me va a hacer lo que quiere? No, no, el derecho de propiedad, primero, que no es absoluto, en ninguna constitución de ningún país. Siempre es un derecho, aún en el capitalismo, es un derecho relativo, un derecho de segundo orden, en relación al derecho a la vida, derecho a la necesidad. Yo tengo 10 lucas, me da tu auto, no me lo das por 10 lucas. Pero yo no hago, yo no causo con esa acción ningún perjuicio. Si los tipos suponen la devaluación, te provocan una caída de los salarios y todo el resto. Pará, que son los malos gobiernos. También los malos gobiernos. Pará, que vuelvo el móvil, pará, que vuelvo el móvil. Obvio, pero entre otras cosas, porque los dejan hacer lo que quieren. Bueno, por suerte no nos pusimos de acuerdo en este punto.